Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme, como cosa y posición tuya. Amén. Oh Madre, ¿cuál es el significado de la cruz luminosa que resplandece sobre tu pecho? ¿Por qué este torrente de lágrimas que se desliza por tu rostro celestial, y cae sobre la cruz de oro, en la que son quemadas como un fuego de amor? Hijo mío, ¿tu alma nunca ha sido contaminada por un pecado mortal? Nunca te mofaste de mi hijo, crucificando así de nuevo a tu Salvador y a tu Dios. ¿No está en la cruz ese emblema sagrado de la salvación desterrada, desdeñosamente, de todos los lugares donde solía permanecer en honor? ¿Tales iniquidades deben ser lavadas con lágrimas de sangre? Esfuérzate, por lo tanto, para apaciguar la ira de mi hijo y mitigar su castigo. Tienes miedo de que la sagrada sangre que una vez fluyó en el Calvario, ahora caiga vengativamente sobre tu cabeza, y sobre las cabezas de aquellos a quienes más quieres en este mundo. Deme a Dios que te abandone, contempla a Jesús en su cruz, adórale humildemente, y derrama a sus pies tu más sentida gratitud. Recuerda que en Él hay un remedio para cada mal, no hay virtud que encuentre en Él, un modelo perfecto. Lleva su cruz en tu pecho, pero principalmente en tu corazón, y a cambio el cielo será tu recompensa. Práctica, arrodíllate ante un crucifijo y el acto de contrición por tus pecados. Acuérdate, Virgen de la Salet, de las lágrimas que has derramado por nosotros en el Calvario. Acuérdate también del cuidado que tienes siempre por tu pueblo, para que en nombre de Cristo se deje reconciliar con Dios, y ve si después de haber hecho tanto por esto, tus hijos, puedes abandonarlos. Animados por tu ternura, hemos aquí, Madre, suplicantes, a pesar de nuestras infidelidades e ingratitudes. Confiamos plenamente en ti, oh Virgen Reconciliadora. Vuelve en nuestros corazones hacia tu Hijo Jesús. Alcánzanos la gracia de amarle sobre todas las cosas, y de consolarte a ti con una vida santa, ofrecida por la gloria de Dios y amor de los hermanos. Amén. Consagración a Nuestra Señora de la Salet Santísima Madre Nuestra de la Salet, que por amor a mí derramaste lágrimas tan amargas en tu aparición misericordiosa, mírame con bondad, mientras me consagro a ti sin reservas. Desde hoy mi gloria será saber que soy tu Hijo, que viva para secar tus lágrimas y consolar tu afligido corazón. Amada Madre, a ti y a tu bendita carga, y tu sagrada custodia, y al seno de tu misericordia. Por este día y por cada día, y por la hora de mi muerte, me encomiendo en cuerpo y alma. Toda esperanza y toda alegría, toda angustia y toda pena, mi vida y el fin de mi vida. Oh querida Madre, ilumíname con la comprensión, dirige mis pasos, consólame con tu protección maternal, para que exento de todo horror, el abrigo de todo peligro del pecado, pueda con ardor y coraje invencible, caminar por las sendas trazadas para mí y por tu Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como hay en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen de la Salet, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Salet, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Salet, Reina y Madre de los hombres, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Salet, Mensajera de la Divina Misericordia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Salet, Todopoderosa, Suplicante, ruega por nosotros. Tú que frenaste del Señor, enfurecido, el brazo, ruega por nosotros. Tú que darás bastantes lágrimas, a causa de nuestros pecados y desgracias, ruega por nosotros. Tú que tanto te preocupas por nosotros, a pesar de toda nuestra ingratitud, ruega por nosotros. Tú que nos invitas con tanto amor a recurrir a ti, ruega por nosotros. Tú que nos reprochas por nuestra violación del domingo y por nuestra blasfemia, ruega por nosotros. Tú que te quejas tan dolorosamente de la profanación, de las cosas santas, ruega por nosotros. Tú que tan fuertemente recomiendas la oración, y especialmente la oración matutina y vespertina, ruega por nosotros. Tú que condenas tan severamente nuestros deseos y los placeres vergonzosos del mundo, ruega por nosotros. Tú que nos recuerdas tan conmovedoramente la pasión de Jesús, ruega por nosotros. Tú, cuya aparición es fuente de salvación para los pobres pecadores, ruega por nosotros. Tú que invitas con tanta urgencia a los justos a redoblar su fervor, ruega por nosotros. Tú, cuyas amenazas proféticas han alarmado tan justamente al mundo, ruega por nosotros. Tú que prometes tantas bendiciones y nos convertimos, ruega por nosotros. Tú que hiciste brotar a tus pies una fuente de agua milagrosa, ruega por nosotros. Tú que siguiendo el ejemplo de Jesús, sanas toda enfermedad, ruega por nosotros. Tú que deseas ser honrada e invocada en todo el mundo, ruega por nosotros. Tú que hiciste que se realizaran y prosperaran tantas obras de reparación, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Salet, ejemplo vivo de caridad, ruega por nosotros. Víctima de penitencia y expiación, ruega por nosotros. Modelo de modestia y sencillez, ruega por nosotros. Modelo de ardiente y apostolado, ruega por nosotros. Madre amorosa de los pobres y de los niños, ruega por nosotros. Luz de los ciegos y de los ignorantes, ruega por nosotros. Consolación de los enfermos y de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los desesperados, ruega por nosotros. Ayuda de la iglesia militante, ruega por nosotros. Abogada de la iglesia que sufre, ruega por nosotros. Gloria de la iglesia triunfante, ruega por nosotros. Por tus amargas quejas de pecaminosidad de los hombres, dócil a la ley de tu divino Hijo, oh María. Por tus abundantes lágrimas, obtén para nosotros la gracia de llorar por nuestros pecados, oh María. Por tus sufrimientos maternales, obtén para nosotros la resignación en todas las pruebas, oh María. Por tus apariciones y tus milagros, revive la fe de tu pueblo, oh María. Por tus misteriosas apreciaciones hacia Roma, haznos cada vez más devotos de la Santa Sede, oh María. Por tu incomparable ternura, haz que te amemos cada vez más, oh María. Por tu deslumbrante belleza, haznos suspirar tras el cielo, oh María. Por tu nueva asunción, atráenos hacia ti, oh María. Oración. Señor Jesucristo, que en tu infinita misericordia nos enviaste a la montaña de la Salet, tu siempre gloriosa Madre, para recordarnos nuestros deberes cristianos. Haz que, movidos por sus lágrimas y dóciles a sus advertencias, podamos apaciguar en esta vida tu justa ira, por un sincero arrepentimiento, y que merezcamos por nuestras buenas obras la gracia de gozar eternamente de ti en el cielo, tú que vives y reinas en un mundo sin fin. Amén. Nuestra Señora de la Salet, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.